Sí, bueno, tenemos empresas que nos están hablando de cómo protegerse ante la ola de ataques cibernéticos que se han dado siempre, pero especialmente en las últimas semanas, con el robo de datos. También hay gente que nos viene a hablar de Cloud Confibri, el concepto de transformación digital, de cómo a pequeña escala las empresas nicaragüenses pueden empezar a incorporar tecnología para transformar procesos de negocio. Y también, pues, mecanismos para almacenar datos, el tema de soluciones para automatizar procesos contables, etc. Hay que tomar en cuenta que el Big Data, pues, tiene una capa de hardware, una inversión en infraestructura, tiene una inversión en software, tiene una inversión en capacidades de las personas que operan el Big Data. Entonces, ahí es donde nosotros estamos ofreciéndole a las empresas que ese costo, digamos, ofrecerles un esquema favorable para que nosotros podamos apoyar en su estrategia, aprovechando las capacidades que nosotros tenemos desarrolladas y la infraestructura que nosotros tenemos. También nosotros estamos hablando de cibercibilidad. Ciberseguridad siempre es un tema que es necesario, sobre todo cuando ya es más que una tendencia el estar en la nube. Nosotros tenemos un gata center en Granada, calificado como Motivar 2, y también todos los servicios los presta acompañado con ciberseguridad. Así que, una vez más, Telefónica Movistar, acá con las nuevas tendencias, con nuevos servicios, y estamos siempre para atender a nuestros clientes.